Diciendo no a la violencia Y el mensaje para no a la violencia de parte de los capitanes Estaba Cuauhtémoc Cabañas con este disparo Apenas el Rorro desvía Los ángulos de acción ahí recostando Pacomemo Ochoa Leandro tomando la pelota y entregándola mal Y por eso el toque para More Allá va por la derecha la oportunidad Cuauhtémoc se mueve Cabañas Cuauhtémoc con el tiro Desvío Gol De Cuauhtémoc flanco al 33 Desvía Picolín Y Cuauhtémoc tenía el 1 por 0 para las Águilas El ángulo de acción ahí la jugada Cuando se mueve y se quiere quitar el Picolín Ahí pega la pelota en él Y acá viene el Piojo Cierra Cabañas Observa López Mete centro Balón desviado por Verón Acomoda Cabañas Golazo De alfombra roja y caravana De parte de Cabañas el paraguayo Minuto 35 Acomoda con el rechazo para No llegaba el arquero Rorro En el segundo tiempo Los Pumas intentaron Ariel con este disparo La reacción de Ochoa para mandar hacia afuera Observen a Picolín Vuelo de Ochoa Desviaba el balón El América con la descolgada Allá va Cabañas Que va a intentar Salvador Observa Dispara reacción de Rogelio Rodríguez Verón con el balón al área El remate por la cabeza Estupendo Francisco Guillermo Ochoa El chupa estaba ya en la cancha Y otra vez chupa López Y el vuelo de Ochoa Y como se lamentaba el Duca Ferretti Por no hacer gol Sancho le dice algo al árbitro Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!